Bueno señores, ay no se mueva de ahí, porque aquí hay muchas, muchas informaciones que usted tiene que conocer, si usted se queda ahí la va a conocer, pero si se va, no se enterará de nada, así que les recomiendo mantenerse con nosotros, porque aquí sí que hay muchas, pero muchas informaciones. Señores, por fin, el gobierno de República Dominicana tiene a alguien en la Cancillería, porque yo pensé que era que eso estaba céfalo, que ahí no había gente, que el gobierno no se defendía de los ataques que le estaban haciendo por esto de la migración, por estar deportando a las personas que están en territorio de República Dominicana, de manera irregular. Ojo, salió un informe de un organismo de la ONU y el gobierno dominicano, mudo. Entonces, ¿qué vino detrás de eso? Otro informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo de la OEA. Y ahí sí, hubo que reaccionar. Tuvo el gobierno que decir algo sobre el tema, porque si no, los organismos internacionales se lo van a comer. Y apareció que el canciller de República Dominicana está llamando a ese organismo a que no es así y que dice que es injusto el comentario que están ellos haciendo sobre la deportación de parturientas haitianas. El gobierno no se ha manejado bien en la opinión pública referente a esto. Arnold, si me ponen un chimagoto, es verdad, porque esta cámara está muy diferente. Entonces, el ministro de Relaciones Eteriores catalogó de injustos e inoportunos los comentarios emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos acerca de la deportación de embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana. Por medio de un comunicado, las autoridades expresaron que el gobierno dominicano respeta el principio de no devolución en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves de sus derechos humanos en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etcétera. Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso, ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular agrega el texto en que se establece además que República Dominicana no tiene responsabilidad alguna ante la situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizada que se vive en el vecino Haití. Asimismo, instaron a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a que consulten con el Estado Dominicano, que consulten a ver con el Estado Dominicano, porque aquí no se está haciendo nada malo, no se está haciendo nada, nada irregular. Y para eso le piden que consulten las situaciones particulares de las que tengan conocimiento y que puedan generarle dudas, pues las autoridades se encuentran dispuestas a suministrarles las informaciones necesarias y así evitar que se puedan malinterpretar algunas causas. Aunque se han registrado al menos cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicados en Jaina, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no existe evidencia de que la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su bebé. Eso no es cierto. En todo caso, la Dirección General de Migración mantiene un protocolo para los migrantes vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas que indicaron a respeto. El comunicado finaliza destacando que no habrá solución dominicana al problema haitiano. Ante la incapacidad del gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérrico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros de los dominicanos, reiteró el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese comunicado debió hacerlo el país desde que se vio que había una campaña en organismos internacionales, desde que se vio que existía esa campaña en organismos internacionales, el país debió hacer un comunicado así y darlo a conocer y hacerlo llegar a todos los organismos internacionales, pero como se quedaron callados, cuando pasó el primero, llegó el segundo. Ahí llegó el yaguazo. Entonces, después que llega este yaguazo, viene el comunicado, pero ya hasta la agencia EFE ha hecho un reportaje que se están separando hijos recién nacidos de su madre, se están llevando la madre. O sea, una exageración, algo que no está pasando en República Dominicana. ¿Y ustedes saben lo que sí está pasando? Que no están deportando nada. Eso sí que está pasando. Que se la están llevando hasta la frontera. Y en la frontera hay una mafia que la devuelve y la trae aquí otra vez. Eso sí que está pasando. Y a eso no se le pone freno, porque las autoridades se han descuidado, se han descuidado con esa situación. Y eso sí que es preocupante, porque aquí hay que poner reglas, hay que poner reglas, hay que poner reglas en esto de las personas que residen en el territorio nacional de manera irregular. No podemos seguir como vamos. No se puede, no se puede seguir con un país que está cargando con otra nación que no tiene cómo atender a sus residentes, a sus nacionales en materia de salud. Y eso sí que es preocupante, muy preocupante. Miren, eso está pasando en organismos internacionales y va a seguir pasando. Porque hay un grupo de ONGs que tienen una campaña permanente haciendo creer que República Dominicana está dando maltrato a los vecinos. Y es una campaña de siempre, que nunca pasa, donde se invierten muchos millones de dólares. Y gente que vive de eso, incluyendo dominicanos. Entonces esa campaña no cesa. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hacer lo que hay que hacer. Deportar al que esté de manera irregular. Y que las embarazadas hay que cuidarlas. Esa es la verdad. Hay que cuidarlas. Y hay que tratar de buscar la fórmula de que no tengan problema ni el bebé ni la madre. Esa es una realidad. Pero hay que deportar. Entonces no deportar solo las embarazadas. Deportar a todos. A todos los que están de manera irregular. Ahora, ¿qué es lo que le ha faltado al gobierno? Al gobierno le ha faltado táctica. Le ha faltado relaciones públicas. Defender su accionar. Que está bien lo que están haciendo. Lo que están haciendo es correcto y apegado a la ley. No se está violando nada. Pero tienen que aprender a defender lo que están haciendo. Y hay funcionarios del gobierno que están para trabajar, no para hablar. Porque la gente tiene que aprender que a veces no tienen que amenazar ni hacer nada. Y una entidad que no está para amenazar, sino para ejecutar, es la Dirección General de Migración. El Director General de Migración, Enrique García, afirmó que la deportación de embarazadas haitianas en el país no es una acción ilegal. Puesto que el reglamento de la ley de migración, lo que prohíbe es la detención de las mujeres en esa condición. Si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama, porque la ley me lo permite. Dijo este hombre al ser entrevistado. García señaló que existe una confusión donde varias personas le han planteado acerca de la legalidad de las deportaciones. Dicen que el reglamento prohíbe deportar embarazadas. No, el reglamento prohíbe detener embarazadas. Añadió y explicó que no deja a estas mujeres presas en la Dirección General de Migración, sino que las manda a su país inmediatamente. Ahí es bueno que se entienda, yo no las detengo, yo las mando para su país, no las dejo presas en migración. El funcionario recalcó que ningún reglamento está por encima de la ley, como ninguna ley está por encima de la Constitución. El funcionario, pues, es explícito en esto, pero yo lo que digo es, ¿qué hacen esos funcionarios hablando? ¿Debería el gobierno crear una especie de buro de comunicaciones para esto, de las migraciones, de las relaciones exteriores y todo esto, y que haya un vocero del gobierno, quien sea, que defienda la legalidad de los que están haciendo eso, y que no pongan al funcionario que está para perseguir, que está para perseguir y ejecutar la ley, a defender, que pongan otros. Eso es lo mismo que yo dije con el director de la policía, que no están para hablar, que están para ejecutar, que hagan las cosas bien hechas, y se olviden de todo lo que se diga, que se calle el director de migración, que haga su trabajo y se calle. Seguimos con más.